El jueves nos espera un partido muy importante. Para nosotros tampoco son tan desconocidos, porque en este año lo hemos visto mucho. Hemos visto que han hecho muy buenos partidos en Champions y muy buenos partidos en Liga Alemana, así que al final los conocemos bastante y es un equipo muy interesante. A lo mejor para la gente de afuera no tan conocido, pero yo lo puedo decir que es un equipo muy bueno y que el jueves va a ser un partido muy interesante. Pues lo vamos a enfrentar con toda la fuerza que podemos. El vestuario está bien en últimos días, hemos tenido algunos problemas con el COVID-19 y a lo mejor por eso un poco estresado, pero hasta el partido todavía quedan dos días. Nos estuvimos preparando bien todo este tiempo y lo único que hemos pensado era el partido de jueves, así que estoy seguro que el equipo va a entrar bien en el partido de jueves y que vamos a hacer las cosas como estamos hablando. Sí, seguro que no es cómodo para nadie, que es un poco incómodo, que el tema es incómodo no solo en nuestro equipo, en todo el mundo, pero lo hemos recibido con tranquilidad. Al final puede pasar, puede pasar a cualquiera. Tengo pena por Chime y por Ángel y les deseo que se recuperen rápido y que durante todo el tiempo de recuperación no van a tener ningún problema, pero el equipo al final estuvimos tranquilos, un poco nerviosos por los test porque, como he dicho, puedes tener el virus y ni lo sabes y por eso era un poco incómodo, pero estoy seguro que todos estamos bien y que eso no nos va a afectar nada para el partido de jueves. Bueno, sí, está seguro que todos, todos nosotros lo deseamos, todos nosotros lo queremos, pero falta, falta primero el partido de jueves y ojalá podemos, podemos dar esta alegría a nuestra afición, seguro, estoy seguro que vamos a hacer todo lo posible, que vamos a dejar todo en el campo y ojalá va a ser suficiente para que al final todo, 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 conseguimos lo que queremos. Sí, todo el mundo dice eso, pero yo no sé, no sé si debe o no, estoy seguro que Atlético lo va a conseguir, ojalá va a ser este año, ojalá pase este año, pero estoy seguro que un club como Atlético en un tiempo breve lo va a conseguir, pero, como he dicho, lo mejor sería que eso sería este año, que eso sería el primer título de Champions y no el único, pero bueno, nunca se sabe, creo que el Champions no nos debe un título, pero sí que nosotros en el campo tenemos que mostrar y tenemos que merecerlo. Sí, yo creo que sí, eso va a ser un poco distinto, en el alfil era el último partido con la gente en el estadio y seguro que es un ambiente diferente, pero la Champions es un partido y vamos a entrar en el campo igual como entrar en el campo lleno de gente, así que muchos jugadores han venido nuevos, han vivido este partido y saben qué significa Champions para Atlético, así que no tengo ninguna duda que todos van a entrar al campo y dejar todo lo que tienen dentro. Sí, como he dicho, es solo un partido y en un partido es posible todo, todos pueden ganar a todos, así que creo que todos los partidos van a ser bastante interesantes y al final depende de un día, no depende de dos partidos, normalmente entre dos partidos tienes dos semanas de tiempo para preparar el otro, es en 90 minutos, en 120 o en los penaltis que se define quién lo va a pasar y yo creo que es algo nuevo para todos pero interesante y en unos días vamos a ver quién lo va a ganar. Pues yo creo que en cada equipo es importante, cada jugador, no solo un portero, en cada posición necesitas un buen jugador para lograr los objetivos y retos que tenemos, así pasa igual con porteros y en mi caso como siempre digo quiero hacerlo de la mejor manera, estoy entrenando para mejorar, no estoy todavía arriba del todo, puedo hacer mucho más y creo que así voy a continuar toda la carrera y todo lo que puedo hacer para ayudar estoy haciendo y siempre va a ser así. Y creo que no solo en caso de portero, también en caso de cualquier jugador en cualquier posición, da lo máximo de sí mismo y así ayudar al equipo y al club. Un deseo, bueno claro que mi deseo primero es ganar el jueves, eso es el único deseo de momento que tengo y si este deseo que se cumple probablemente me va a entrar otro. Sí, claro, he visto, he visto todo y la verdad que es algo trágico y viendo estas imágenes no puedo imaginarme cómo es vivir algo así, así que os estoy mandando mucho ánimo y toda la fuerza para ellos que se levanten y que superan este momento trágico que han tenido ahí.